Es una pregunta huevona, la pregunta huevona. Yo tengo la pregunta perfecta. ¿Cuál? La pregunta, ya sé que estáis pensando. ¿Por qué? ¿Por qué Jack? ¿Por qué Jack? En verdad, ¿por qué Rose? ¿Por qué Rose? No, ¿por qué Jack no cabía? No. ¿Jack cabía? ¿Cabía en el...? ¿Era una puerta? ¿En la puerta? ¿Con Rose en Titanic? ¿Claro? Y la respuesta es... ¿Tú qué crees? ¿Que sí? Sí, cabía. ¿Qué quisieron hacer? ¿Como una cuestión que sea más romántico, tierno y que se sacrificó igual? Es que esto era una Titanic que tiene mucho de Hamlet. Tiene este... ¿De Hamlet? No, Hamlet es de... Hamlet es el Rey León. ¿No habrá que ver? Pero sí, pero es el Rey... Hamlet es... Tiqueando como un cuesto en la película. Mira, mira la respuesta. Es un tema de debate popular entre los fans de Titanic. Ya, por lo menos no somos lo único. La escena en la que Jack y Rose están en el agua y Rose se sube a una puerta flotante mientras Jack queda en el agua ha generado controversia debido a que muchos creen que había suficiente espacio para que ambos subieran a la puerta y sobrevivieran. Sin embargo, otro argumento es que la puerta no habría podido soportar el peso de ambos. En última instancia, es una cuestión de interpretación personal. Cabía. Es políticamente correcto. Pero la respuesta de Chad que me... ¿No te da rabia que cabía y no... Rose no se hizo para el ladito? Para dejar... Porque más encima de no dejarlo subir, se durmió. ¿No te acordáis? No, pero se duermen por la hipotermia, porque se está cagada de frío, que después tocando el pito así... Pero mínimo, si el loco está ahí en el agua, mínimo, espero que me hable un poquito. No, pues si la gracia de las weas es que están en hielo. ¿O no? Iceberg, están weas. Gente, ¿sí? Estamos con... Pero Boris, Boris, no, demasiado... ¿Tú crees que ya no estás enamorada de Jack? Después, me parece, 84 años después, como el meme. 84 años. Han pasado 84 años. No sé, no lo dejó subir y se quedó dormida. No se quedó dormida. Se quedó dormida. No tenía cómodo. Bueno, a ver, ya pasemos... Hasta roncada. Pasemos... Pero mira, esta pregunta, dentro de la estupidez que estamos jugando con el chat GPT, puede hacernos responder varias otras cosas. Por ejemplo, muy de moda ha estado el tema de los terraplanistas que hablamos la otra vez. Podríamos preguntarle. ¿Es la tierra plana? Pero qué hueón es más loco, hueón. Es la tierra plana. ¿Tú crees en eso? O sea, alguien sube ese caído, no sé, ¿o no? ¿Hacia dónde? No sé, hueón. No sé, hueón. Veamos qué dice el chat GPT. Los desaparecidos, hueón, de alguna parte, no sé, tengo idea, hueón. Gente que desaparece en el mar y qué sé yo. A ver, espérate, que la respuesta te la está dando y no la está demostrando. ¿O no? Ah, perdón, perdona la gente. No, la tierra no es plana. La forma de la tierra es esférica, ligeramente achatada en los polos y abultada en el Ecuador. Lo que se conoce como una esfera geodidal. Este hecho ha sido ampliamente demostrado y aceptado por la comunidad científica y se ha comprobado a través de las diversas evidencias como la observación de la curvatura de la Tierra desde las perspectivas de la navegación, la fotografía satelital y la observación de eclipses lunares. ¿Cómo te quedó el ojo? Listo. Te hago una explicación científica también, está lindo. Terraplanistas del mundo, escuchen al chat GPT. Tienen la razón. Pero bueno, esto son parte de banalidades que uno puede hacer con el chat GPT, pero... Estupideces. Estupideces, claro. Algo más... Hueas, como lo decimos. Pero algo más... Más útil para la gente. Por ejemplo, te quiero poner una situación antes de ocupar el chat GPT. Imagínate. Sanky. Francisco Javier. Estás un jueves por la tarde en tu cama agarrándote las que te heavy. ¿Ya? Y decir, tengo ganas de irme el fin de semana a Viña a comerme una tala marisco, güey. Ok. ¿Qué harías tú? Sin pensar en el chat GPT. Buscáis TripAdvisor o le preguntáis a amigos, qué sé yo. Pero hoy día esto te voy a hacer en el chat GPT. Mira, tú dime y yo no voy a escribir. A ver. Hazme un formato tabla. Perfecto. Con recomendaciones... Recomendaciones y precios y precios de restaurantes en Viña. Viña del Mar, ya. Ahí está. Hazme... Hazme un formato tabla con... Démosle cinco. Cinco recomendaciones. ¿Ya? Para un fin de semana. Dale, ya. Perfecto. Tienes que ponerle ahí y buscarle. ¿Con quién iría ahí ese fin de semana? No sé. Ahí vemos después, güey. No me pongáis en aprieto. Ya, dale. Pero si te estoy... Ya, por supuesto. Y mira, con ánimo. Más encima con ánimo. Le gustan los mariscos. ¿Ya? Presenta... Mira. Restaurante La Flor de Chile. Estamos haciendo publicidad ahora. Pero mira, te aparece, por ejemplo, el tipo comida. Hay comida chilena, parrilla italiana, parrilla argentina. Y además te aparece el precio promedio por persona. ¿Cachai qué, Gey? ¿Esto es un precio antes la inflación o después la inflación? Porque no lo entiendo mucho. Yo creo que está bajo. Bueno, así... Ah, dato interesante. Es, de hecho, es bajo el... Esto debería ser bajo la inflación. ¿Por qué? Sí, porque está el... Es en plazo. La data que tiene ChatGPT hasta el día de hoy es hasta el 2021. Todo lo que corresponde... Pasado el 2021 lo está recopilando y va a ser para ChatGPT 5. 5, que llega a fines de año. Cachai. Bueno, ahí pudo ver la gente a través de la pantalla que va creando una tabla con distintos ítems, por así decirlo, para la gente de Spotify que nos está escuchando. También, bueno, nombra cinco restaurantes, tipos de comida y los precios promedio por persona. Excelente. Para un fin de semana. ¿Hay ido alguno de estos, no? No conozco ninguno, creo. Es que no. Ah, el Cap Ducal es típico. Y el Bariloche Barrilla Argentina también creo. Ese te ha creado... Bueno, si alguno de estos restaurantes nos está viendo y nos quiere invitar al fin de semana a comer y a hacer un review... Podemos hacer desde allá el programa. Sí. Sería lindo. Sería bien. Oye... Y el consumo de vida alcohólica, mira.